¡Gracias! Así es, su paso a la final será Chiles en Nogada, Chiles en Nogada, así es. Laura se comporta de una forma peculiar. Qué bueno, voy a ir a Puebla este fin de semana, de hecho, entonces te voy a arruinar. Yo también, a ti, Laura. Gabina, ¿quién? Ahora sí, ¿quién? ¿Quién de ellos dos es el gran chef? No alcanzo, tengo problemas de audio, nuevamente, siempre sucede esto en el mismo momento. Pero no puedo esperar, no puedo esperar, tengo que saberlo. ¿Quién? ¿Quién de ellos dos es el gran chef? ¡Ricardo Casares! ¡Que viva la Ciudad de México! ¡Ahora ganas! Por favor, vayamos a las calificaciones, tan solo un punto de diferencia. ¿Quién fue la que me puso el 7? Un punto de diferencia, y se pregunta a Cristal Silva, ¿quién fue quien le puso un 7? No podemos tomar represalias. Ya se merecen ganar también el señor Ricardo. Pido un aplauso enorme para Cristal Silva, que llega a un punto muy alto de la competencia. Y ahora, Ricardo, ¿crees que en esta ocasión sí serás el ganador? Platillo a platillo, receta a receta, mi querido chef, así vamos. Si Flor Rubio llega a la final, sería la revancha deseada desde hace un año. Y agradezco, agradezco nuevamente a las autoridades. Beverly Ramos, mil gracias. Y Melissa Morelos, gracias. Estrella de MasterChef 2016, Beverly, mil gracias. Increíble trabajo de nuestros participantes. Han logrado crear platillos extraordinarios. Nos despedimos con el primer finalista de Grand Chef 2023, Ricardo Cazares. Seguimos en Venga la Alegría. Pues aunque no lo crean, estoy muy feliz por Ricardo, que pase a la final. Y vamos a ver qué sucede entre Laura y yo, pero le vamos a dar batalla, claro que sí. Vámonos a la zona de espectáculos. Alejandro Fernández ha sido un éxito su gira por Europa y a continuación la locura que causó nuestro potrillo en España. Vamos a ver. Con éxito, Alejandro Fernández se presentó por varias ciudades españolas como Madrid, Fuenguirola, Almeria, Sevilla, Barcelona, Torre la Vega y Santa Cruz de Tenerife. Fueron parte de la gira Amor y Patria. Con sus éxitos, llevó un recorrido musical al público español. Su equipo de trabajo captó grandes momentos en su visita por este país que consume su producto como artista mexicano. No cabe duda que el potrillo es una voz que donde se presenta, brilla. Para Venga la Alegría te informó Gabriel Cuevas. Felicidades, Alejandro Fernández. Tenía varios años sin regresar a Europa y la está armando en grande en cada plaza que se presenta en España. Además es muy representativo porque la está armando en grande con música mexicana. Entonces por eso cada vez que el potrillo triunfa o cualquier persona que triunfa en el extranjero con música vernácula, pues es un orgullo para todos. Oigan, una de las películas más esperadas del año es la de Barbie, por supuesto. Se realizó la alfombra rosa de la película, vino Margot Robbie, paralizó a todos los fanáticos. Ryan Gosling, que es uno de los mejores actores y más galanes acompañados también de América Ferrara. La cosa se puso pues muy bonita, mi Flower Power. Fíjate que fue una fiesta rosa, pero además como era aquí en la Ciudad de México, en medio de una lluvia terrible, costó muchísimo trabajo que todo mundo llegara porque la ciudad estaba muy emproblemada. Pero hubo música mexicana, cantaron El Cielito Lindo, El Viva México, El Mariachi Loco. En varios momentos, te voy a decir que me gustaba, porque en varios momentos la pregunta es repetitiva y lo entiendo. ¿Qué les gusta más de México? El color, el color, el color, el color de su gente. Entonces, es una de las películas que espera, ven a más, El Mariachi Rosa, es una de las películas que espera salvar la taquilla del cine este año, que ha sido el peor año no pandémico en la historia del cine, la cantidad de dinero que se ha perdido. Esta película es de las esperanzas para hacer millones y millones de dólares, a ver cómo le va. En la zona norte de la ciudad llegaron, y estas son las imágenes, el 20 de julio se estrena justamente la película aquí en Ciudad de México. Ryan Gosling casado con una latina, con Eva Méndez. Muy bien, efectivamente. Hasta aquí llegamos, Ricardo, con la zona de espectáculo. Ahora es el momento, no quisiese decir violento, pero sí lo voy a decir. Un poquito. El momento violento de Venga la Alegría. Nos tenemos que quitar de aquí. Corre por el objeto, vámonos, sí, que nos atropellan. Bienvenidos a los Juegos de Venga en esta ocasión. Corre por el objeto. Tenemos varios duelos muy interesantes. Elijan a un representante. Tabatita, Tabatita, Tabatita. Venga, Jimena. Contra Jimena. Primero que ven. Acá corremos. Atención. ¿Están listas? Sí. Sí. Échame la música. Ahí está. Ahí está. Tú se la llevó el título. Corre. ¡Verá! ¡Ay! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Se aceland! ¡No! Bien, Tabatita. Bien. Sí, sí. ¡Sí! ¡Que no se vaya! Quítaselo. ¡Quítaselo! El tiburón la está mordiendo. Está vivo. ¡Ay, no llego, no llego! ¡Está apunto! ¡Punto para Jime! ¡Equipo azul! ¡Equipo azul! Porque tenía la mayor parte del tiburón en sus manos. ¡Atención! ¡Nuevos representantes! ¡Venga, venga, venga! ¡Uy! ¡Qué duelo! ¡Súbete aquí! ¡Aquí arriba, aquí arriba! ¡Empiecen en el mismo lugar! ¡Échame la música! ¡Hasta mi señal! ¡Hasta mi señal! ¡Pollito con papas! ¡Pollito con papas! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Otra vez está! ¡No! ¡Atención! ¡Ey! ¡Y otra parte! ¡Ey! ¡Eso ya es judo! ¡Eso ya es judo! ¡Eso ya es judo! A pesar de que parecían un padre jugando con su hijo, medio punto para cada uno. ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Mau! ¡Mau contra Joss! ¡Mau contra Joss! ¿Están listos? ¡Sí, señor! ¡Échame la música! ¡Ahora sí! ¡Uno y medio a uno y medio está el marcador! ¡Empatado! ¡Se empató esto! ¡Y viene el clásico! Te voy a decir la verdad, me acabo de decir, no puedo correr tanto porque acabo de comer. ¡Montarray contra Ciudad Victoria! ¡Vuelo del Norte! ¡Échame la música! ¡Wow! ¿Qué fue eso? ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien en este momento! ¡Bien! 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 ¡Bien empezaron! ¡Sorban! ¡Sorban! ¡Cuidado, cuidado! ¡Bien, señor! ¡Bien! ¡En este momento ya nada más Cristian está corriendo! ¡Sí! 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 ¡Casi! ¡Punto! A ver si podemos ver las imágenes Hubo un tacle que estuvo en el borde De la legalidad A ver si podemos verlo Porque no fue el cumpleaños de mi hija Uy, hay rencor A ver, ahí ¡Tómalas! ¡Bajan! ¡Ay, qué maldito! Pero fue inteligente Y la técnica Siempre Siempre el clásico Que nos da todo, todo Entregando todo a las chicas Y ahora va ganando el rojo Dos y medio a uno y medio Elijan representantes ¡Venga, Kike! ¡Venga, Kike! ¿Va Kike? Kike contra Oscarín La revancha ¿Quién es la revancha? ¡Échame la música! Si tú me llamas Vamos para el paseo Quiero que no me lo damos sin miedo ¡Venga, Kike! ¡Va 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 Kike! Dejó la vida Dejó la vida Para lograr el empate Dos y medio a dos y medio Desempate Elijan a su mejor gallo ¡Va, va, mujer! ¡Va, mujer! ¡Sí! Ok, vamos, tal Ok, ya dijo Cristal Cristal y Jimena Cristal y Jimena Vamos ¡Venga, tiene la cima larga! ¡Nuevo León contra Tamaulipas! ¡Venga, Jimena! ¡Tú puedes! ¡Échame la música! Soy un desastre cuando tú te vas de casa En el armario ya no encuentro las corbatas Solo desastre y no entiendo lo que pasa ¡Corre! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Échale el lodo! ¡Échale el lodo! ¡Échale el lodo! ¿Puede ir un representante de cada equipo? Ok ¡Uno! ¡Uno nada más! ¡Dale! ¡Uno, uno, uno! ¡Vuelve aquí! ¡Ven este momento! ¡Vamos a ver! ¡Puede ir otro representante del equipo! ¡Uno más cada uno! ¡Vamos! ¡Puede uno más! ¡Puede uno más! Ok ¡Ya he tenido un momento! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, chicos! ¡Ustedes también! ¡Uno más! ¡Déjalo! 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 ¡Punto para el azul! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Esto ya parece un tochito! ¡Lo logramos! ¡Vamos a ver la repetición! ¡El azul! Son como agarras a este pobre... Parecía que lo recuperaba el rojo, pero no... El último pase, y Dios, ¡Ganemos! De esta forma, gana el equipo azul. ¿Quieren saber qué sigue? Hay mucho más todavía, esto es Venga la Alegría. Familia de Venga la Alegría, el día de ayer tuvimos una visita muy especial, una integrante más de la dinastía de los Fernández, estuvo con nosotros aquí en el foro, exactamente, Camila Fernández, quien nos platicó de sus proyectos, de su nuevo sencillo y todo lo que está por hacer. Así es, me encanta porque es una chica muy alegre, muy preparada, escribe sus canciones, compositora, así es. Totalmente. Lo trae la sangre, lo trae la sangre. Así es, es la herencia, ¿no? Es la herencia, ¿les parece si vamos a ver? ¡Quiero ya, dale! Vamos con Camila Fernández, aquí en Venga la Alegría. El día de hoy estamos de manteles largos porque recibimos una mujer preciosa y como se lo veníamos diciendo, ella es Camila Fernández. ¡Qué bonita, preciosa! Parte de una de las dinastías más importantes que existen en este país y en toda Latinoamérica de la música. De verdad, qué placer tenerte aquí, Camila, pero háblanos número uno y para empezar de tu nuevo sencillo, de este sencillo, Todo, todo. ¿De dónde sale? ¿Cómo nace? Nace de una experiencia muy bonita con unos amigos que estábamos ahí como chochando ahí en la plática. Queríamos comprar una canción y empezamos a componer esta canción para el cucaracho, para ese mal muchacho, para esa mala muchacha o cucaracha que has tenido en la vida, porque también la co-escribí yo con Diego Zornosa, con Marcela de la Garza, que la amo y la adoro, es una genia en esto. Y escribimos esta canción con mucho amor, también como para transmitir este sentimiento de que, pues sí, te pueden hacer todo, ¿no? Esta persona que tienes ahí, que le crees todo, pero también puedes levantarte cuando puedas, ¿no? Vamos a ser más fuerte, entonces quisimos como pintar a esta mujer fuerte que, aunque se caiga, se puede levantar. Estoy muy feliz de por fin que ya lo tengan en su casa. Oye, me encanta. Escuchan en todas las plataformas digitales. Oye, ¿qué tal? Cante la canción. ¿Descubriste que querías dedicarte a esto, a la música? Uy, desde la panza de mi mamá yo creo, sí. Este, me encanta la música, siempre ha sido mi pasión. ¿Qué opinaron, por ejemplo, en este caso tu papá, cuando le dijiste ahora sí, ya lo quiero hacer de manera profesional? Es que fíjate que justo yo escribiendo este álbum pasado que se llama Vulnerable, que es urbano, con tintes de mariachi, tiene como instrumentos de mariachi, ¿no? Este, pues fue inspirado también en las letras de mi abuelo y de mi papá. Ok. Entonces, ese día que yo fui a decirles de que, oigan, ¿qué creen? Este, necesito que escuchen estas canciones y me digan qué onda, si les gusta o no. O sea, me acuerdo que mi abuelo escuchó las canciones y me dijo, ah, sí, están muy lindas y todo lo que quieras, pero grábanme un álbum mariachi, ¿no? Y entonces yo le dije que, pues claro, tata, porque era algo que, o sea, hacía mucho con los nietos, o sea, de que agarraba a los nietos y hacía que grabaran canciones. Y él ponía la canción y, pues, la grababan y ver algo que le gustaba hacer, se divertía, no vaya. Básicamente. Y quería hacer eso conmigo. Quería hacer eso conmigo y yo le decía, tata, sí, pero yo voy a escribir las canciones. Y el otro así, que nada más volteó así como, ¿cómo tú compones mariachi? ¿De dónde salió eso? ¿Tampoco tú compones mariachi? Y yo dije, claro que sí, tata, lo que tú quieras, como quieras, como quieras, yo lo hago. Y, pues, empecé yo a componer estas canciones y, pues, tristemente, se me adelantó mi abuelo y ya no lo tocó escuchar, ¿no? Pero, este, se me, en un momento muy chistoso porque sentí que me lo mandó mi abuelo. Ajá. En el momento en el que yo estaba pensando que iba a hacer yo con las canciones ya, porque decía que, bueno, si no son con mi abuelo, la verdad es que ya no quiero hacer nada, ¿no? Mejor me las quedo yo, ¿para qué? O sea, las tengo, ¿no? Ok. Y, este, no se los voy a ofrecer a la disquera, ¿sabes? Y, entonces, me marca mi manager y me dice, oye, te están ofreciendo cerrar un festival de una hora de mariachi, este, en la DFG. ¿Qué onda, Jarles? Y yo así, yo, espérame, ¿cómo? ¿Qué, cómo? ¿De qué me hablas? Y empecé yo a llorar, y, o sea, me vine como en shock porque no podía creer porque justo estaba pensando en las canciones y todo. Y le dije a mi esposo, así yo, toda, como sacada de onda, que, oye, ¿qué crees? Esto y esto. Y mi esposo, pues, claro, yo creo que te lo está mandando hasta tu abuelo, o sea, di que sí, ¿no? Y yo, bueno, ok. Entonces, a raíz de ese momento, la verdad es que decidí sacar también este álbum porque me fue muy bien. Oye, me encanta la idea, y es más, ¿te quedas con nosotros? Sí, claro. Vamos a divertirnos, mi querida Camila. Nosotros tenemos a quien venga la alegría. Excelente entrevista, compañero. Qué lindo que platicaron con ella y que también, pues, nos narra un poquito de, pues, la historia de mariachi, de todos los vínculos con su padre. Su abuelo. Totalmente, totalmente. Hay que estar pendiente de todo lo que viene por delante con Camila, ¿no? Así es. Imagínate tener un abuelo así, un papá así, o sea. Y también qué difícil, qué difícil. Pero ella se abre camino sola porque tiene talento. Entonces, estaremos muy al pendiente de toda la música que nos tienes que ofrecer, querida Camila Fernández, con todo el apoyo de Venga la Alegría, como siempre. ¿Ya están listos? Sí, sí. Sí, 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 sí. Vamos a ver sin palabras, señores. Vamos para allá. Ganamos. Bienvenidos al mejor juego del mundo mundial, ¿qué se llama? Sin palabras. Ya estamos listos para definir la semana. Hay punto doble, confirmado. Y el pueblo tiene un tiro extra. Un tiro extra nada más, un tiro extra. A jugar. Vamos a echarlo. Piedra, papel o tijera. Qué bonita playera. ¿Te gusta? Mucho. Último día. Último día de la playera. ¿Qué tal? Me negan esto. Les ha dado suerte. Les ha dado suerte, sí. Es verdad, les ha dado suerte. Vamos a ver si pueden llegar a la orilla. Viene Ricky. Les ha dado suerte, pues mochense, por favor. ¿Qué está? ¿Qué pasó? Teníamos las profesionales en un momento. ¿Qué han dos ganadores tenías? Vamos. Ahí está, bien, hermano. Vale, vale, vale. Qué bonito. ¡Bien! Imagínate que sale otro tres. Sí, tres. Segunda oportunidad para el menos uno. Póngatelo uno, no póngatelo uno. Bueno, entonces dos. Entonces no es el tres, pero bueno. Vamos, Ricky. Bien tirado. Dios mío, bien tirado. ¡Bien tirado! ¡Bien! Vamos. Sí, podría, ¿no? Sí, podría. Empezando, bien empezando. Oigan, no, no, no. Capi. ¿Eh? Cuando ya se pongan más. Capi, dime. Más sabroso. Atención. Ahorita viene Luzelena para ti. Qué mala eres, Cristal. Veinte segundos. Salud. 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 Les voy a recordar algo por las dudas. Una vez que yo abro el papelito y le enseño, ya no se puede anular el tiro, ¿eh? Tiene que ser antes, ¿va? No, no se nos olvidó. Oye, Pato, ¿por qué cerraron a Luzelena en el baño? ¿Qué poco? No, no fuimos nosotros. ¿Dónde está Luzelena? Bueno, veinte segundos. A partir de ahora. La primera es la película. La primera. Escape, escape. Bajo, escape, bajo. Escape, bajo, bajo. Juntos. atención empieza con todo el favorito tenían la oportunidad de anular el 2 y no lo hicieron ya les dije del 14 de julio la obra más exitosa en la historia de españa en el teatro ya está en méxico ya la quiero ver ya la sabe usted en el teatro jorge en este es humilde vale vale con un 2 un 2 un 2 bote radioactivo es un desafío más grande para un actor horrible hay uno más fácil hay uno más fácil atención 20 segundos para estrenar el marcador 20 segundos a partir de ahora al perfecto al mayor al mayor al mayor al mayor apuesta al mejor apostador al mejor al mejor al mejor jugador al mejor postor al mejor postor se le va la liebre no hay punto para nadie vamos que canta por favor me gustan mucho veros felices tenían muchas semanas de no estar felices. ¡Gracias, Mau! Ricardo estaba ahí sentado ya. ¡20 segundos! A partir de ahora. Canción puede ser. La primera. La segunda. Tú. La primera. Fuiste tú. ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! Es una canción. Bueno, yo sé qué puedo hacer. Canción de León Polar. Era tú. Tranquilo. Que daba este mundo, este color. ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Uno, uno, 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 uno! Ahí va un dos. ¡Eso! Lo necesitaba. Bien hecho. Lo necesitaba el pueblo para resurgir como el ave fénix. Ahora tienen que ganar. Que pueden ganarnos el dato. ¡Vamos! Atención. Veinte segundos para descontar. Para acercarse. Para poner cifras en el marcador. A partir de ahora. No sabes, la primera. A. A la. A la. ¿Qué? ¿A la qué? Me. A la que está. A la que está. Conmigo. Contigo. A la que está 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 contigo. A la que vendrá contigo. A la que se casará conmigo. A la que se casará conmigo. A la que vive contigo. A la que está contigo. A la que está contigo. A la que está contigo. conmigo. A la que está contigo. Luzelena, el amuleto del pueblo. Ahora la necesitan. Pero ahora era el lunes, entonces. Son increíbles. Bueno, 20 segundos, Quique, con el buche cabuche. A partir de ahora. Son tres dos aves, puede ser cantena. Primera. Todos, apuesta, casino. Juegos, juegos, A, B, Fuego, de brillo. Lugar de brillo, apuesta de brillo. Cartas de brillo. Tarjeta de brillo. Disco de brillo. No, yo no puedo. Disco de brillo. ¿De brillo? Disco de brillo. ¿Aries? Disco de oro. ¿Qué dices? Disco de oro. Disco de oro. No, dan una. Flor, no están jugando a tu altura, Flor. Esa es tu cara, esa es tu expresión. Vamos, aquí lo importante es mantener la actitud. Vamos, Flor. Pero primero hay que cambiar. Necesitan un doble tres. Vamos, vamos. Milagro moderno. Milagro es el tres, espérate. La tenemos. Como lo practicamos. De preferencia. Ahí está. Es un cuatro, Flor. Tenemos actitud. A ver si ahora sí pueden salir del cero. ¿Cómo hacen? De solito, sí. Sí, a veces haces como... Veinte segundos donde podría partir. No, lo hiciste muy bien. Si así lo deseara. Veinte segundos a partir de ahora. Son tres. No sabes. Él. Él. Él o la. La pe... La... La vaca. La tercera. La vaca negra. La... Loma. La partiendo. La vaca. La oveja. La cava. La como. La carne. La coneja. La empatica hoy. ¿Qué sí? La coneja. Perdón. Arriesgue. La coneja rosa. La pantera rosa. La pantera rosa. Parecía fácil. No le está saliendo nada al pueblo. Silencio, por favor, en la sala. Están desconectados. Es el sin palabras. Por favor. Vamos, Zabatita. Piden el doble tres. Zabatita. Bien tirado. Bien tirado. Bien tirado. Uy. Bien tirado. Puro cuatro queremos ya. Venga, venga, venga. Como tú. Atención. Puede partir. ¡Ay, qué contento! En veinte segundos. Veinte segundos. A partir de ahora. Una, nada más una. Sueño. Insomnio. Cama, almohada. Punto. La chica dos necesita un 3-3-7. El cuatro ha estado saliendo. El cuatro ha estado saliendo. El cuatro ha estado saliendo. Yo me la hechate. Dicen que le hizo, pero le hizo así. Vamos. Veinte segundos. Rosa, rápido. ¿Rosa? Veinte segundos. A partir de ahora. Tres películas. La primera. Te. Te amo. Te quiero. Te quiero. Te quiero, me gusta. Te gustó. Te quiero. Te querré. Te querré. Te querré. Te querré. Te querré siempre. Punto. Son un bombón. Son un bombón. Son un bombón. Muevese, bombón. Muevese, bombón. Son un bombón. Son un bombón. Son un bombón. Muevese, bombón. Muevese, bombón. Volvemos al territorio de Milagro Moderno. Ahora sí. Un 3-3-6. Tengo dos anuncios. Dos anuncios, por favor. Feliz cumpleaños a mi señora madre, a Graciela. Graciela, te queremos. Graciela, se te quiere. Gracias, querida Heidi, de la famosa Casa de los Beatles, que ayer nos hicimos el programa, que nos disfrazamos. Me mandó una carterita. ¿Qué? Heidi, de la Casa de los Beatles. Heidi, nos disfrazamos cuatro. ¡De la buena suerte! Imagínate si el billete es eso de colección. ¿Verdad? Cuídalo, cuídalo. Gracias a todo nuestro público. Venga, venga. Es robo, robo. Esto podría cambiarlo todo. No, que no te vale. A lo mejor no te interrumpen. Es el golpe del correto del objeto. Atención. Es robo. Y serán 20 segundos cortos. Es robo, Sergio. A partir de ahora. No sabes. Tres. La tercera. Atrás. Paredón. Atado. Límite. Culpable. Parado. Perdido. Lo voy a suspender. No se puede utilizar el prop. No se puede utilizar el prop. Si me quieras actuar de esa forma. Se tiene que repetir. No se puede utilizar. No se puede utilizar. No se puede utilizar. Ahora sí. Ahora va a utilizar las cámaras. ¿Qué más quieres utilizar? 20 segundos. Nada más no pases a ver el papelito si quieres, güey. 20 segundos. A partir de ahora. Los colores en el viento. Los colores en el techo. Los colores en la montaña. ¡Juntos! Ese botecito, ese botecito, ese botecito si no se mueve se oxida Ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida Mueve lo que mueve lo que mueve lo Mueve nena ese botecito, mueve lo que mueve lo que mueve lo Siete a dos, siguen igual necesitando un milagro moderno Y viene el chef Mariano Eso Ya lo ha hecho alguna vez, un doble tres Besa la playera Qué raro Engáñanos chef Vamos Atención Total que vamos siete a dos, todo juega Todo ha pasado, mira, hemos acabado Atención Veinte segundos para robar Sería lapidario Si le roban prácticamente se acaba Veinte segundos a partir de ahora Cuatro Canción La primera Con la misma piedra Con permiso de otros Con todos menos contigo Con todos menos contigo Pero Flor dijo con todos menos contigo en vez de conmigo El punto es para el favorito Bien, no pasa nada Y viene Quique a liquidar el playtón Vamos Quita el tres, bro Quita el tres Pero tengo una buena noticia para el pueblo Aunque pierdan habría desempate con el dado de la semana Vamos Quique Último turno por equipo Bien tirado, vale Está bien, perfecto Si quieres practicar a partir ¿Les falta un tiro a ustedes? No, porque está Puede partir Ay, Sergio Veinte segundos Veinte segundos A partir de ahora Película El otro El segmento ¡Punto! ¡Vamos! Vamos al desempate directo ¿Quién quiere tirar? Ya, el que sea Atención Le pregunto a Cabina Ya no pueden alcanzar en este momento al favorito ¿Quieren ir directo al desempate con dos tiros por equipo? Sí ¡Sí! Se acabó Si están de acuerdo ¿Están de acuerdo? Sí, es imposible Es imposible porque ya están a siete ¿Quién empieza? Ni con el doble tres y el seis No lo dudo ¡Dos tiros por equipo! ¡Deciden quién gana la semana! Dos tiros Empiezan ustedes Uno y uno alternados La suma de dos tiros Como tú quieras No, te contesienta en su corazón Vamos, muchachos Vamos ¿Por qué son dos tiros? Seis, seis, seis Bien tirado, bien tirado ¡Dos tiros por equipo! ¡Chembo! ¡Vamos! ¡Dos tiros por equipo! ¡Vamos! ¿Quién va del pueblo? ¡Uy! ¡La traigo! ¡Atención! ¡Atención! ¡No se puede! 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 ¡No vale! ¡No vale! ¡Viva el Dino! No, hay que pegarle, no rozarlo. ¡Ay, ahora sí va top! ¡Vamos! ¡No! ¡Ahí vale! ¡Ahora sí! ¡No va! ¡Cuatro! ¡Muy bueno! ¡Por ahora! ¡Muy bueno! ¡Vamos, Cris! ¡Con un seis! ¡Con un cinco ganan! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Nueve! ¡Necesitan un cinco para empatar! ¡Vamos! ¡Cinco para empatar! ¡Seis para ganar! ¡Seis! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Seis! ¡Seis! ¡Se empató! ¡Se empató! ¡Un tiro más! ¡Un tiro más! ¡Aquí se despide la semana! ¡Vamos,üyorum! ¡Uno! ¡Uno! ¡No! ¡Uno! ¡Seen! ¡Sinco para ti, Cris! ¡Ajá! ¡Vámonos! ¡Tres! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos! ¡Vamos por el 6! ¡Vamos por el 6! Vamos, por el 6! ¡Vamos por el 6! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya te hace falta, sonreír al caballero! ¡Hasta un buen fin de semana! ¡Felicidades! ¡Ganámonos! ¡Ganámonos! ¿Quién estás tú, Anila? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Y las muchachas lo invitan Y los muchachos lo vayan ¡Bienvenidos este viernes de Lomitas! Carrera Internacional, Campeonato Internacional, Carrera de Lomitas Estamos felices de estar con ustedes ¿Cómo dijiste? Con sus perros de cabecera, los destrampados Yo nunca le podría decir Tú dirías mis mascotas favoritas ¡Buba lo podría decir! ¡Tenemos un gran! ¿Quién es Buba? Una gran competencia en este día ¡Buba va a pasar con Oscarín! Y Q va a pasar con Hope Va a ser nuestra primera competencia En este Campeonato Internacional, Carrera de Lomitas Felices de estar con ustedes Te doy el Q Ahí están listos Mientras que Fátima, que es la dueña de Buba, ¿verdad? Fátima y Vianney, que ya está del otro lado Fátima, te vamos a pedir Que pases a la meta Para que junto A Vianney Le hablen a A Q y a Bubba Recuerden, Bubba está con Oscarín Q está con Dos Esto es 3, 2, 1 ¡Ahora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! 100% No necesitamos repetir Hacemos la repetición Hay que ver la repetición Hay que ver la repetición Hacemos la repetición porque nos encanta ver a los perritos en cámara lenta Pero definitivamente Q pasa a la siguiente ronda Mientras que le pedimos a Shiba y a Miranda que se coloquen Shiba va con Oscarín Y Miranda con Jorge Qué bonito está Miranda Ya viste Ya hicieron la técnica, Miranda Acabo de enseñar algo para que corra más rápido Él es Jorge, el dueño de Miranda Y Nubia está lista en la meta para recibir a Shiba Ok, preparada Miranda Estamos en este campo Les prometo que los destrampados no le están pellizcando las patitas ni la colita Lo están haciendo perfectamente En 3, 2, 1, ahora ¡Cerrada, cerrada! ¡Cerrada! Está muy cerrada Pero te digo una cosa ¿Cuál es el problema? Fotografía, fotografía Oye Salió con toda la potencia Señora productora Antes de salir Mi querida Shiba nos dejó aquí tremendo regalito ¿Cómo la vemos? Miren nada más Ahí va Vean por favor Está muy cerrada la Es el premio Exacto, de la potencia De la potencia con la que salió Shiba ¡Pum! Hasta dejó premio Premio asegurado ¡Ay, está bien hermoso! ¿Quién pasó? ¿Quién pasó a la siguiente final? ¿Miranda o Shiba? Shiba Shiba pasó Ahora está Rudy contra Cody Rudy está con Oscar y Cody está con Koss Rudy y Kobi Y Sammy van a estar al final para juntas recibir a sus perritas Ahí está, ya están en posición y nosotros disfrutamos en este campeonato internacional carrera de lomitos Tres Tres Uno Ahora ¡Vamos! 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 ¡Es impresionante! ¡Rudy! ¡Rudy pasa la siguiente ronda! Muy bien Entra en buena energía ¿Sabes? Yo me dejé un regalito ahorita ¿En serio? También no bueno Amigos, llegando a bañarte ¿Cómo se llama? Güerito Acá está Chewy Chewy contra Güerito Vente Güerito Vente Güerito Chewy y Güerito Este es Chewy que viene con Daniela Ahí está el Güerito Ahí está el Güerito Y viene Güerito con Marta El Güero no me hace caso El Güero El Güero le hace caso a Marta Chewy Tres Dos Uno ¡Vamos! 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 ¡Ay! Güerito pasa la siguiente ronda Mientras que Chewy Chewy se queda Se queda sin estar en la siguiente semifinal ¿Cómo ves a los perritos? ¿A poco no traen más energía que todos? Esta energía que Joss sí traen Definitivamente Vamos ahora sí a la semifinal Ustedes ya los vieron competir En este campeonato internacional Carrera de Lomitos Estamos emocionados ¡Ay! ¡Este Kew! Kew va a enfrentarse a Sheeva Kew y Sheeva Kew está con Kew está con Ticno Ahí está ¡Ven! 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 ¡Ven por él! ¡Ven! 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 Ahí está Me confirman Si Joss está con Espérame Es Kew 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 está con Kew Y Sheeva Ahí está Ahí está A ver Kew tiene que A ver Kew tiene que estar con los Karim Cambio de posición del balón Kew tiene que estar Si lo suelta se va a echar a correr Kew tiene que estar Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Cámbiense ustedes Vente Vente para acá ¡Cámbien de Karim! ¡Cámbien de Karim! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Es que traía premio ¡No fingan! Amigo Todos los zapatos Traían Los zapatos de los destrampados Ya lo dice el mismo reconocido refrán Miércoles en viernes Miércoles en viernes Bueno, ¿qué hacemos? Producción porque Acá está A ver Listo Vámonos Porque anda dejando premios Por todos Creo que fue la mía Shiba y Kew Shiba y Kew A la de Una Dos Tres Ahora Kew Vámonos Kew Vámonos Kew Vámonos Kew Y Kew pasa la siguiente ronda Porque Shiba estaba buscando a su mamá Y su mamá estaba de este lado Gracias por estar con nosotros Ahora vamos a recibir A Rudy contra Güerito Toma, toma Karim Rudy va con Oscarín Con Rudy conmigo Vente Y Güerito va con vos Y Güerito conmigo, venga Güerito con vos Y Rudy con Oscarín Güero, güero Ahí está Güero, güero, güero Le dice Marta Güero, güero Empójate Güero, güero, güero Güero, güero Güero, güero Güero, güero Tres Dos Uno Ahora En este momento Mira nada más Se rota Se rota Creo que fue Güerito Pero vamos a ver la repetición En este momento La repetición la hago en este momento Güerito Queda en la parte de atrás Pero se va adelantando Güerito 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 pasa a la gran final Mientras que Oscarín Trae tremendo regalo En su tenis Ok, ¿quién agarra a Kew? Kew Va contra Güerito Ojo Kew con Oscarín Esta es una competencia Esta es una competencia Muy complicada Porque güero Es muy achivo Ahí los estamos viendo Los destrampados Vinieron a destrampar Acá toda la sección Qué bárbaros Marta le está hablando A Güerito Mientras que Vianey le está hablando A Kew Esta es la gran final En este viernes Campeonato Internacional Carrera de Lomitos Detrás del tapete Detrás del tapete Ok La gran final 3, 2, 1 Ahora ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Híjole! ¡Está super cerrada! ¿Está esto? ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Súper cerrada! Dios El primero ¿Qué? ¡Guerito! 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 ¡Guerito por una patita! ¡Guerito por una patita! ¡Guerito es el gran ganador De este Campeonato Internacional Carrera de Lomitos Queremos agradecer A Pic Nook Por haber sido nuestro patrocinador Y obviamente ¡Guerito! Será la creador del primer lugar ¡Pásale Marta por favor! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Vuela ganador! ¡Vuela ganador! ¡Vuela premio! ¡Vuela premio! Que nos dejaron aquí en la cinta Oye me dicen que como tú eras el responsable Vas a tener que la mano ¡Ven a ver! ¡Aquí está querida Marta! ¡Muchas gracias! ¡Aquí está Marta Güero! Eres un campeón Güero Y a todos ustedes Registren a sus Lomitos en este campeonato internacional Carra de Lomitos ¡Ay me mordió! ¡Ya ves! ¡No sé yo! ¡Ven a ver! Oigan familia querida Yo no sé si a ustedes en casa Les pasa igual que nosotros Pero no hay nada más complicado Que sentir que a nuestros hijos Les pasa algo ¿no? Así es Es una angustia terrible Y lo que más deseamos como padres Es que nunca les pase nada Es por eso que tenemos esta historia Muy importante queremos que vean Habla sobre el secuestro Imagínate un secuestro infantil Vamos a verlo y lo platicamos Mañana te llevamos para que conozcas Nada más no le digas a tu mamá Para que no nos regañe ¿A poco sí nos vamos a llevar a la niña? Ya te dije que este viaje va a ser divertido ¿Para qué la trajeron? Pues no sé Se nos ocurrió La señora tiene bastante lana Así no se planea un secuestro Aquí te vas a quedar Sola Me quedan a mi casa Papá Mamita Me quedan a mi casa Lo que callamos las mujeres No deje de ver este episodio El día de mañana Y un episodio El día domingo también Y aquí les tenemos algunos consejos Muy básicos Acerca de cómo prevenir O intentar prevenir Un secuestro infantil Así es Hacer todo lo posible Es fundamental Enseñar a los más pequeños A desconfiar de los extraños No hablar ni aceptar nada De personas que no conocen Número dos Explícale el por qué No puede hablar con desconocidos Y tampoco puede aceptar Ningún tipo de dulces Ni golosinas Mucho menos Subirse a ningún automóvil Además procurar Que tus hijos No lleven su nombre visible En ningún lado Así puedes evitar Que el secuestrador Les llame por su nombre Y gane su confianza Número cuatro Si llevas a tus hijos al parque Delimita la zona de juegos Y no los pierdas de vista Un segundo puede cambiar la vida Enseñales Que si un desconocido Se acerca a ellos E intenta llevárselos Deben gritar Para alertar a los demás En los sitios muy concurridos Como calles céntricas Espectáculos o ferias No sueltes a tus hijos De la mano por favor Por ningún motivo Así es Y tampoco publiques Datos de los niños En redes sociales Por favor No te pierdas Lo que callamos las mujeres Este domingo Capítulos de estreno A partir de las seis de la tarde Y también los sábados Los puedes ver Así que estate muy atento A todo lo que pasa En lo que callamos las mujeres Siete de la tarde Siete de la noche Nosotros continuamos Con mucho más Aquí en Venga la Alegría Y para eso Mis destrampados ¡Wiwiiriski! ¡Wiwiiriski! Todo listo para la escalera loca Vénganse compañeros Vente mi search ¿Qué pasó? Porque dice Tabata Que tuvo una regresión Con el señor Chabelo Así es Tenemos la escalera loca A ver compañeros Está muy fácil Pónganse en equipos Porque son equipos De tres personas Azules contra rojos Los dos equipos Al mismo tiempo Tienen que subirse Un competidor Por cada equipo Y llegar hasta la cima El que llegue hasta arriba Antes es el ganador ¿Está muy claro? ¡De una mitad de sueldo! ¡De que llegue a la cima! ¿Quién quieres? ¿Tú, no? ¿Estamos listos? ¿Qué es ese banderín? Ahora, hay un cronómetro Ojo Hay un cronómetro De treinta segundos máximo Ah, ok Entonces también le tienen que echar ganas A apurarse Dame quince, dame quince Ahora, estamos colocando También un banderín Llegando a la cima No solamente es llegar Sino levantar la bandera Ahí lo tienen De un lado Está la bandera roja Y de otro lado está el banderín De color Que dedos le está agarrando el banderín Dedos, dedos Ahí está el azul y rojo Ahí está el dedo Bueno, entonces ¿Qué va de este lado? Yo, yo con Archie Vamos al revés ¡Archie! ¡Bienvenimos! ¡Esto es un Archie! ¡Eso, Karim! De nuevo Un prefijo Archie ¡Eh! Duelo de guapos y hombres fuertes ¡Archie, no hay como esto! ¿Están listos? Por eso digo que es Karim Contamos Tres, dos, uno ¡Ahora! Oye, oye Mayagoytia, ¿cómo va? Pero va a ir a tu lado ¡Vaya, goytia! ¡Cuélgate! ¡Cuélgate! ¡Eso! ¡Ahí va, Mayagoytia! ¡Súbete, Karim! ¡Ya está llegando, Mayagoytia! ¡Vaya, goytia! ¡Punto! ¡Para el equipo azul! En esta ocasión ganó El Guapo de los Azules ¡Sí! ¡Los tiros! ¡Los tiros! ¡Los tiros! ¡Los tiros! ¡Los tiros! ¡No! ¡La ganamos! ¡Vale! En una técnica donde no frene la escalera ¿Estamos de acuerdo? Ok ¿Listas? ¡Ay, ya, ya! ¡Sale! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Se cayó Tabata Jalí! ¡Ahí va adelante! ¡Te puedes subir, Jalín! ¡Te puedes subir! ¡Impresionante! ¡Va Jimena Longoria! ¡Le faltan dos peldaños! ¡Le falta el... ¡Ya viene Tabata Jalí! ¡Ándale, Jalín! ¡Recuerda cuando querías estar con Chabelo! ¡Se cayó Jimena! ¡Te puedes subir, Jimena! ¡Te puedes subir! ¡Ahí está la, Jalín! ¡Le faltan dos peldaños! ¡Tres, dos, dos, dos! ¡Se cayó! ¡Ahí viene Jimena Longoria! ¡Dígame el tiempo! ¡Ahí está bien! ¡Este aumento el Jimena! ¡Se acabó el tiempo! ¡No hubo tiempo! ¡No hubo punto para nadie! ¡Sigue ganando 1 a 0 del equipo azul! ¡Adiós! ¡Queremos medio punto para Jimena que estaba arriba todo día! ¡Muy bien! ¡Ahora viene el administrador de los destrampados con nuestra reina de belleza! ¡Aquí lleva ventaja! ¡No, Cristal! ¡Cristal está para atrás! ¡Cristal está para atrás! ¡Es que llevas ventaja porque estás muy alta! ¡Échate un poquito para atrás! ¡Ahí están! ¡Listos! ¡30 segundos! ¡3, 2, 1! ¡Ahora! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí lento! ¡Así! ¡Así! ¡Se cayó Cristal Silva! ¡Se cayó Hoss! ¡Quedan 20 segundos! ¡Es un duelo que es la bella y la bestia! ¡Se cayó otra vez Hoss! ¡Viene Cristal Silva! ¡Le estorban las piernas a Cristal! ¡Se cayó Cristal! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Más dos! ¡Cállate Cristal! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Nada! ¡No hubo punto de nuevo! ¡Y el equipo azul gana 1 a 0! ¡Pero va! ¡Gol gana! ¡Manden a uno de sus representantes! ¡10 representantes! ¡Y con todo lo que me concentré pensando que había una avalancha al final! ¡Exacto! ¡Una avalancha al final! ¡Kike! ¡Con las piernas abiertas! ¡Listos! ¡Ok! ¡Ahora de tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Esto es gol gana! ¡Gol gana! ¡Ahí va el hombre más fuerte! ¡Le venga la alegría! ¡Contra Oscarín! ¡Están a punto de llegar los dos! ¡Están a punto! ¡Kike! ¡Vaya voy! ¡Gol gana! ¡Gol gana! ¡Gol gana! ¡Gol gana! ¡Toma! ¡Con un demorador 2.0 están viendo la repetición! ¡Fue dramático al final! ¡Pero ganó Kike Mayagotia y el equipo azul! ¡Muy bien! ¡Equipo azul! ¡Muy bien! ¡Y es momento con esta alegría de ir a los Gloopers del Capi! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Estas son algunas cosillas que llamaron mi atención esta semana en Venga la Alegría. En una de nuestras clásicas secciones incómodas, a Jimena Longoria le dijeron unas cuantas verdades súper innecesarias, la mera verdad. Yo te voy a decir uno, que escriben mucho en redes sociales. Y no precisamente la persona que lo escribe lo hace con buena intención. Porque siempre está tan fodonga y siempre anda en tenis. Y a lo mejor eso nos puede enganchar, insisto, son comentarios de los demás. Hablando de tenis, entiendo que mi hija de 7 años se ponga esos tenis, pero ¿tú? ¡Claro! Jimena, yo te voy a decir algo que a lo mejor dicen mucho en redes, a lo mejor es lo único que dicen todo el tiempo, ¿no? No creo que lo único. Demasiado, sí, muchísimos mensajes, muchísimos mensajes. No creo que tanto tampoco. ¿Por qué es tan fodonga? Ah. ¿Por qué siempre trae tenis? ¿Eh? Ok. ¿Por qué cree que está en su casa o qué? Ah. ¿Eh? Ok. O a lo mejor también dicen en redes. Todo el mundo dice en redes. ¿Tendrá los pies feos o qué? Yo creo que tiene los pies como Hobbit. Yo no he... Ahí, todos peludos, a lo mejor por eso a uno no le gusta enseñar, porque es lo que dice la gente en redes. No le gusta enseñar sus pies. No. Yo no he visto... Tiene un hongo que tiene. ¿Eh? Lo que dice la gente. Ok. Gracias. Nada más era ese comentario. Ok. Para que no, digamos, no te enganches. Ajá. Sí, gracias. Muchas gracias. Y hablando de tenis, entiendo que mi hija de siete años... Dale con los tenis. ...puse ese tipo de tenis, pero... De verdad, tú... O sea, ya no tiene siete años. Ya estuvo con... Todo lo contrario, tiene siete por siete a lo mejor. O sea, de verdad. Y luego también dice la gente... Hay que madurar. Gracias, muchas gracias. Toda la gente dice... ¿Y por qué no etiqueta a sus compañeros en sus historias para que les caigan seguidores? Exacto. Una historia, aunque sea. Eso dice la gente. Una historia. Ya, no quiero participar. Gracias. El estrés a nivel mundial ya llegó a niveles alarmantes. Y si no me creen, vean cómo se puso este chamaco que perdió nada más un simple juego de vasos en una visita que tuvo Cristal con una familia. Y que no lo logre, harinazo. Así de sencillo. ¿Están listos? ¡Eso! Segunda ronda. ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Ganada señora! ¡Tranquilo, tranquilo! ¿Todo bien? ¡Ay! ¡Eso es! ¡Tranquilo! ¡Si no te vayas tranquilo, podías hacer esto! ¡Tranquilo! ¡Espérate! ¡Tranquilo! ¿Por qué estás así? ¿Cómo que por qué? ¿Cómo que por qué tengo exámenes? ¡Tengo que entregar tareas! ¡No he hecho la maqueta! ¡Se me vio la papelera! ¡No te pongas así! ¡Se está viendo Cristal! ¡Mira, vino a grabarnos Cristal! ¡Yo quería que viniera a Tabata! No, disculpen. No, lo entiendo. Conmigo o con Ricardo. Al principio era todo paz y amor con Flor Rubio en el Sin Palabras, pero ahorita ya está bien enganchada. Vean nada más la porra que ella solita se inventó contra Luz Helena. Pongan atención, por favor. ¡No les engancha! ¡Se pasó! ¡Se pasó por uno! ¡No te enganches! ¡No te enganches! ¡20 segundos para decorar el bello marcador! ¡Gosa del dolor ajeno! ¡20 segundos! ¡No les alcanza! ¡No les alcanza a ninguno! ¡No les alcanza! ¡Ah, sí! ¡Para adornar el marcador! ¡Luz ya es favorito! ¡Luz ya es favorito! ¡Gosa del dolor ajeno! ¡Gosa del dolor ajeno! ¡Disfruta vernos llorar! ¡Disfruta vernos llorar! ¡Gracias! ¡No, Luz! ¡No, Luz! ¡Aléjate de la maldad! ¡No, Luz! ¡No, Luz! ¡Aléjate de la maldad! ¡Luz! 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 ¡Diosito te está viendo! ¡Luz! 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 ¡Diosito te está viendo! ¡Diosito te está viendo! ¡No seas así, Luz! ¡Yo confiaba en ti! ¡No seas así, Luz! ¡Yo confiaba en ti! ¡Mi corazón está llorando! ¡Oh, oh! ¡Llorando! ¡Sí! ¡Ándele! ¡Ok, eso pasó! Estas fueron algunas cosillas que llamaron mi atención esta semana en Venga la Alegría. No se pierda usted la resolana el domingo después de Masterchef Celebrity porque estará Daniel Sosa y Camila Fernández echando cotorreros. ¡Bienvenidos a Nola Riegues para cerrar en este maravilloso viernes! Hace mucho calor, entonces esto nos va a quedar como anillo al dedo. Tenemos el equipo rojo, tenemos el equipo azul. ¡Qué rojo! Bueno, traigo calzón azul. Miren, soy mitad, 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 mitad. Ya saben lo que tienen que hacer uno de los participantes, ustedes van a elegir quién, van a tener que pasar a nuestras cabinas de Nola Riegues. Veremos un video en donde esto nos hace una pregunta. El que más se acerque, obviamente, es el que gana. Vamos a ver el primer video. Va a entrar Jimena Longoria y Cristal Silva. Meire Carballo es una bellísima DJ, cantante y bailarina que es capaz de enamorar a cualquiera con su sonrisa. Pero si la hiciéramos atravesar un cruce peatonal de la Ciudad de México, ¿cuántas personas voltearían a verla? Apúntale bien y Nola Riegues. Como dice Kike, ¿qué cruce? Depende, si es en revolución, pues podría ser más personas. ¿Dónde es patriotismo? Ustedes dicen. Le pregunto a Jimena Longoria. ¿Cuántas? Es un lucero, yo digo que cuatro. ¿Te deja guiar por sus compañeros? Siete. Siete personas. Cristal Silva, que ya le encanta mojarse esa melena. No, tengo una suerte. ¿Hoy te golpeaste? ¿Te caíste? No, todo me ha pasado. ¿Perdiste? No, ganamos el sin palabras, soy muy feliz. Pero yo digo que sí. Pero eso no importa. Cinco, cinco. Me voy menos. Cinco, siete. Vamos a ver. ¿Dijiste cinco? Ajá. ¿Qué sabías perfectamente? Son cinco. Por primera vez en la historia se salva cristal, Jimena Longoria. ¿Qué esperas que se rompa? No. Métase a la agua. Está deliciosa. Para atrás, para atrás. Más para atrás, un poquito más para atrás. Para atrás. A ver. Más para atrás. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya, 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 cayó. Ya, ya, pues no, 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 no. Ya, 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 ya. Ya cayó, ya, 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 ya. Ahí está, Jimena Longoria. No la riegues. Vamos a la siguiente pregunta. Participa Kike Maya Goitia y Oscarín. Vamos a ver. Renato es un joven que adora salir al parque a hacer ejercicio todos los días, incluyendo algunos calentamientos con la ayuda del hula hula. Pero, ¿cuánto tiempo será capaz de mantener el aro en su cintura sin detenerse? Calcúlale bien y no la riegues. ¿Cuánto tiempo mantiene el aro en su cintura? Todo es un volado, todo es un volado. Realmente es una cuestión de suerte. Dos. Es que, ¿sabes qué? Me da un poquito ahí con... Con el agua se hace todo baboso. A ver, dime. ¿Yo? A ver. Sí, usted. Dos. Treinta y tres. Dos. Dos. Treinta y tres. Perfecto. Kike. Obviamente, dos. Treinta. Dos. Treinta. Vamos a ver. ¿Cuánto tiempo? Vos querés mucho dos. Quique Mayagoytia. Quique Mayagoytia. Quique Mayagoytia pasa, Quique. Pasa. Pasa. Tira el boliche. No. No. Ahí están. Ahí están caminando. Ahí están caminando. Por último. ¿También el micrófono? Por último. Alguien les está soplando. ¿Estás bien? Alguien les sopló la respuesta. Vámonos rápidamente. Mauricio Barcelata contra Joss. Esta es la pregunta. Denise y sus amigos suelen ir de vez en cuando al boliche para divertirse. Pero ¿cuántos bolos logrará tirar esta joven si le damos un solo intento? Ponle mucho ojo y no la riegues. ¿Cuánto? Siete. Seis. Seis. Perfecto. Vamos a ver qué es. Con ocho. Son dos. Dos. Pásale, por favor, querido amigo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué rica agua! Es que recorremos que allá donde lejos no se vayan. ¡Ay! Enero, febrero, marzo, abril. ¡Ay, ay, ay! Por haber estado con nosotros en toda esta semana. Disfruten su fin de semana. Nosotros somos... ¡Venga la alegría! ¡Adiós! ¡Hasta el lunes! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!